¡Buenas tardes! Jueves 6, 13, 24 ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Feliz! ¡Feliz día! Por acá andamos, por el lado de DJ Por el lado de San Diego, acá andamos Miren Nueve Semi 5 Doy rujo al 5 A Los Angeles, California, ya vengo de Los Angeles Acá de De la línea divisoria de DJ Del aeropuerto, aquí vamos Deseándoles un feliz día para cada uno y cada cual Cuídense mucho, amigazos Que los bendiga, ni que la que estén Fuerte abrazo para cada uno y cada cual ¡Señor! 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 ¡Señor!